en esto. ¿Cree que la gran mayoría tiene claro qué votamos en las próximas elecciones? Bueno, hay una sensación de que se sabe qué votar, pero está difuso a quién votar a lo mejor, y en muchos casos está indefinido por el desánimo general, el dolor que ha producido la pandemia, la situación económica y demás. Alguna gente está todavía distante, hay una sensación fría respecto a lo que se va a votar o cuándo se va a votar o cómo se va a votar el día domingo 12. Esta es la situación y creo que tenemos que generar, tanto los comunicadores como ustedes, como nosotros que integramos organizaciones de la sociedad civil, motivar a los ciudadanos a votar porque es sumamente importante participar en forma voluntaria y aportar a nuestra opinión el día de la votación. Claro, usted sabe, Claudio, ustedes que han hecho tanto por conseguir además que podamos votar, sobre todo nosotros las generaciones más nuevas por ahí, obviamente a muchos se les pasa todo lo que ha costado conseguir el voto y la posibilidad que tenemos de cuidar esto que es tan valioso. Vemos con preocupación también lo que pasó en Salta, por ejemplo, ¿no? En donde lamentablemente mucha gente decidió no ir a votar. Sí, en las cuatro elecciones que ha habido a nivel provincial, Río Cuarto, que se eligió intendente, Misiones de medio término, Salta de medio término también, y bueno, ahora corrientes de gobernación un poco más porque siempre el nivel ejecutivo convoca más que el nivel legislativo. hubo un nivel de votación un poco más bajo que lo habitual, pero en Salta también hay una preocupación que es que la ubicación en el tercer término de los votos fue el voto en blanco. Que si bien es un elemento, un voto negativo, al menos fueron ciudadanos que fueron a votar y se expresaron de esa manera diciendo, bueno, nada de la oferta electoral me representa. No es lo ideal, pero al menos se movilizaron. Siempre lo ideal desde nuestro punto de vista es ciudadanos que puedan participar activamente y dentro de la oferta, como te decía, puedan hacer un aporte concreto. Aprovechamos su conocimiento porque también hay muchos que no tienen claro que son legislativas, que hay una diferencia, por supuesto, con las elecciones que después tendremos ya para cargos ejecutivos también. Por ejemplo, aquí en Mendoza, que va de la mano con lo nacional. ¿Usted podría explicarles de qué se tratan las próximas elecciones? Bueno, las próximas elecciones son muy importantes porque las elecciones de medio término lo que hacen a nivel legislativo y a nivel nacional, obviamente también lo hay a niveles provinciales, locales, pero en términos de nivel nacional, lo que se está haciendo es reconstituir la característica del Congreso Nacional, tanto a nivel de diputados, donde se elige el 50%, se renueva el 50% del Congreso, como a nivel de senadores, donde se renueva un tercio de los senadores, es decir, cada dos años ocho provincias religen senadores, en el caso de Mendoza es una de las que va a elegir senadores nacionales. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que se está señalando es cuál es el equilibrio que va a tener el Congreso Nacional a partir del segundo periodo, digamos, la segunda etapa de gestión a nivel nacional del gobierno nacional. Entonces, las especulaciones o los análisis plantean un voto masivo a partir del oficialismo nacional, le podría dar quórum propio en ambas cámaras, lo tiene en el Senado, y es posible, depende del resultado, algunos especulan que podría llegar a perderlo, y no lo tiene en este momento, por un exiguo margen a nivel de diputados. ¿Qué significa quórum propio? ¿O qué significa una mayoría más amplia? La posibilidad que no haya un debate enriquecedor, sino que por mayoría simple se impongan determinadas normas y determinadas leyes. Por eso es central, desde nuestra perspectiva, que los ciudadanos evalúen las distintas ofertas de todo tipo, obviamente, como para analizar qué Congreso Nacional queremos, ¿no es cierto? Voy a sumar a la charla a Agustina Fede, un compañero aquí de trabajo. Claudio, ¿cómo le va? Buen día. Durante estas últimas horas nos han hecho algunas preguntas básicas del tipo ¿cómo se contabilizan los votos en blanco? ¿Está esta idea en el inconsciente colectivo de que el voto en blanco favorece a la fuerza mayoritaria? Pero en realidad, el voto en blanco se contabiliza como tal, como voto en blanco, ¿no? Sí, lo que pasa es que en estas selecciones PASO, el voto en blanco tiene incidencia porque se suma del total y permite para aquellas fuerzas que no alcanzan el 1,5% no calificar para la elección general. O sea que en las PASO en particular tiene una incidencia mucho más importante que en la elección general, independientemente de lo que significa que los ciudadanos te voten en blanco, ¿no? Es decir que, pero matemáticamente es importante el voto en blanco en este sentido porque le sube la cantidad de votantes que necesitan porcentualmente las distintas fuerzas para calificar por el 1,5% que marca ese piso de la ley. Pero también puede ser una elección del votante que diga yo quiero que mi voto esté en blanco y después cuando se contabilice va a ser un voto en blanco. No, no, absolutamente. Aparte es parte del juego, digamos, que los ciudadanos digan no hay ninguna oferta electoral, ninguna candidatura que me interese. Es un voto un poco agridulce, digamos. Por un lado el ciudadano va a votar pero por el otro lado está diciendo nada me representa. Que es lo que se espera pase en la provincia. Algunos entendidos aquí en la provincia de Mendoza dicen que los mendocinos respetamos muchos esta obligación que tenemos de ir a votar pero si estamos desencantados se puede o votar en blanco o se puede anular el voto. ¿Cuándo se considera que el voto está anulado, Claudio? Bueno, la anulación del voto se produce, por ejemplo, si uno introduce algún elemento extraño dentro del sobre. ¿Se acuerdan del inicio del 2001 cuando era el voto FETA, el voto Clemente? Todo ese tipo de cosas. Eso anula el voto. Anula el voto cuando vos ponés dos boletas diferentes en una misma categoría. Entonces no se sabe efectivamente qué es lo que quiso votar ese ciudadano. Eso es básicamente la cuestión de anulación de votos. Es bueno aclarar, Claudio, que aquí en Mendoza, como en todo el país en definitiva, las PASO no solamente sirven para dirimir internas, que no se cumple en todos los partidos, sino además este piso que usted marca de cantidad de votos que va a habilitar o no a esas fuerzas políticas a participar después de las elecciones generales. Sí, eso básicamente las fuerzas más chicas, digamos. Tal vez alguna fuerza provincial, tal vez alguna fuerza de las terceras, cuartas, quintas, que a veces se ven perjudicados porque digamos que las dos fuerzas mayoritarias, coaliciones mayoritarias que existen en el país en particular, atraen un porcentaje de votantes muy alto. Entonces eso puede eliminar la posibilidad de alguna de esas fuerzas. ¿Y se toma el porcentaje en base al padrón o en base a los votos? No, claro. Por eso en el caso de las PASO, en base a la cantidad de votantes con los porcentajes que también ahí influencia, por eso influencia el voto en blanco en este caso, digamos. Claro. A nivel nacional ese porcentaje que deben pasar es del 1,5%, ¿no? Sí, a nivel nacional es el 1,5%, es decir, senadores nacionales, diputados nacionales. Acá en la provincia, le recordamos a los televidentes, es 3% y además nos vamos a encontrar en la boleta con distintas categorías, categorías nacionales y categorías provinciales. La categoría nacional necesita el 1,5%, la categoría provincial el 3% para pasar. Claro, porque aquí también se reforma nuestra legislatura provincial, Claudio. Entonces vamos a tener una boleta quizás con un poco más de nombres. Y yendo hacia eso, Claudio, ¿qué opinión tiene usted de la boleta, de la lista sábana, de esto que para muchos ya debería cambiar y siempre por A o por B termina trunca la discusión? Mira, nosotros opinamos que debe haber un gran cambio en el sistema organizativo de la elección. Apuntamos que se le debe dar mucha fuerza a la justicia electoral, a la Cámara Electoral. No es una tarea de este gobierno en particular, fue con el anterior y con el anterior al anterior. Nosotros tenemos 12 años de actividad. Pensamos que la organización electoral no puede estar en manos de quien es competidor de alguna manera. Y esto es a través del Ministerio del Interior, porque es juez y parte de la elección. Vuelvo a decir, en cualquier gobierno. Entonces es importante a nivel profundo hacer una reforma donde la justicia electoral, a través de un organismo independiente o de un organismo profesional que tenga una bicameral que lo supervise, como hay en otros países de Latinoamérica. Brasil en el primer caso, Costa Rica, México en el segundo. En el caso puntual de implementación, nosotros estamos trabajando mucho por el tema de la boleta única de papel. Hemos hecho varias campañas donde organizaciones de la sociedad civil de Mendoza, por ejemplo, también nos han acompañado. Y estamos también por otro elemento que no es menor, que es el reconocimiento biométrico de los votantes. Eso es una experiencia de la Cámara Nacional Electoral en el año 2017 y 2019, en la frontera norte, no Ainea, donde tuvo mucho éxito y debería ser en todo el país. Esto el RENAPEL, el Registro Nacional de las Personas, lo tiene, que es el famoso, la huella digital que si alguien viaja al exterior tiene que poner a la salida del país. Y termina con el festival de documentación que tenemos, el librito de enrolamiento cívica, documento, librito, documento que dice no apto para votar, pero sirve para votar, etcétera, etcétera. Sí, porque es verdad, dice no apto para votar. Pero sirve para votar. Pero sirve para votar, es bastante particular. Claudio, el voto electrónico genera todavía muchas dudas, ¿no? Por eso la boleta de papel única da cierta facilidad y más transparencia, quizás. Sí, la boleta única electrónica ha sido muy eficiente en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires. Salta y Chaco la tienen, aunque van a boleta única de papel. Pero siempre con el papel, ¿no? No, claro, es la boleta única electrónica. Te queda un comprobante físico, digamos, ¿no? Es como un... Te imprime ese voto, pero Neuquén lo tiene, pero la verdad que hay muchas sospechas, inclusive increíblemente hay muchas sospechas de los especialistas en la temática, a lo cual nosotros le decimos, mire, si ustedes son especialistas, tienen que hablar de cómo se resuelven los supuestos problemas, no decir que la tecnología no debe ser usada. Entonces hay consenso en la sociedad, en muchos ámbitos de la sociedad y en muchos ámbitos de la política, que la boleta única de papel sería un camino, por lo mejor intermedio, pero adecuado en estas circunstancias, porque aparte, fíjate que es ecológica, nosotros estamos gastando millones de pesos y millones de papeles que se van a tirar innecesariamente, tiene que ver justamente con una cuestión económica, en un momento donde la Argentina no está pasando particularmente un momento económico como para dilapidar dinero en ese sentido, y aparte en el punto que a nosotros nos interesa, ataca algunas trampitas en particular que algunas organizaciones políticas o algunos ámbitos punteros políticos tienen, que es el robo de boleta, la destrucción de la boleta, para impedir que algún ciudadano vaya a votar, sobre todo las fuerzas minoritarias que no tienen cantidades fiscales y de reposición, y no puedan votar por algunos ciudadanos. Con la boleta única de papel el presidente le da eso, hay dos sistemas, el cordobés y el santafesino, nosotros pensamos que puede haber un sistema intermedio, a mitad de camino en ambos dos, para que la política esté tranquila en este sentido, y el ciudadano también tenga posibilidades de votar adecuadamente, y bueno, de esa manera nos parece que nosotros tenemos en Chainsaw Boleta Única Papel, estamos casi en los 100.000 ciudadanos, nos faltan 2.000 y pico para llegar a una petición donde estamos planteando lo de la Boleta Única Papel, hay 15 proyectos durmiendo de alguna manera en el Congreso Nacional que retomaremos a partir del año que viene. Bueno, ojalá tengan éxito, Claudio, cuenten conmigo, me voy a sumar justamente a ese petitorio, porque particularmente lo creo muy necesario, para evitar esto que usted dice, para que las fuerzas más pequeñas también tengan una alternativa más, y no obviamente tienen menos fiscales, pueden menos estructura, y se hace mucho más difícil la competencia, entonces sería buenísimo, además del ahorro que usted bien marca. Claudio, ha sido un gusto charlar con usted, le agradecemos que haya brindado su conocimiento con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, y a las órdenes hasta cualquier momento, pedir dos cosas, si me permitís. Sí, claro. La primera es que la gente vaya a votar. Es fundamental que vaya a votar, que participe conversando en familia, amigos, compañeros, vecinos, sobre qué se vota, y a quién votar, bueno, intercambiar este tipo de cosas que nos permita reflexionar, y si alguno quiere ser fiscal voluntario, ciudadano, no comprometido con ninguna fuerza política, en la página que ustedes muy gentilmente han mostrado, certfiscal.org, ingresan en inscribite, y nosotros tenemos convenios aproximadamente con 20 fuerzas políticas de todo el país que reciben estos ciudadanos, que no es necesario que sean adherentes, militantes, o simpatizantes, o votantes de esas fuerzas, y de esa manera puedan colaborar con la fiscalización. Totalmente. Claudio, gracias, le mandamos un fuerte abrazo, muy gentil. Gracias a ustedes. Hasta luego. Claudio Vargas, coordinador nacional de la red SER Fiscal. ¿Tenés ganas de participar, de involucrarte? Bueno, ingresa a www.serfiscal.org. Podés seguirlos en el Facebook, podés seguirlos en Twitter, la verdad que es fundamental involucrarse. Yo sé que hay mucho descontento, que hay mucha gente que está un poco cansada de toda esta situación, pero también somos parte. Creo que es importante que entendamos que somos parte de este lío, que no es un lío absolutamente ajeno. Gracias. Gracias.